Y queridos amigos, si hay una tecnología que está en todas las mesas de debate, no hay lugar a dudas que es la de la inteligencia artificial. Todos los diferentes tipos de inteligencia artificial, los usuarios están accediendo, las empresas también, a estas nuevas tecnologías y tienen muchísimas preguntas. De hecho, más de la mitad de las empresas españolas afirman haber invertido en la IA generativa. Y por tanto, queridos amigos, hemos llamado a un auténtico experto en esta cuestión, que es Javier de la Cuerda, y queremos darle la bienvenida a nuestro programa Distrito Ciber. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Un placer. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se está implementando esto de la IA generativa a nivel de empresas? ¿Qué datos tienes tú que nos puedas actualizar? Bueno, los datos son los que se están compartiendo. Todo el mundo dice que está metido en la IA, que todo el mundo está desarrollando todas sus iniciativas sobre IA generativa. Y esto responde a una cosa que es una realidad, y es que IA generativa la tenemos hasta en la sopa. Hay un hype tremendo respecto de la oportunidad que da IA generativa a los negocios, y eso es lo que estamos viendo. Pero en la realidad no creo que sea tan favorable al uso que se está haciendo sobre esta tecnología. Y cuéntame, ¿cómo deficiente ha sido la implementación de estas inversiones? Porque realmente es muy significativa la cantidad, el gasto interanual, que se dice que para el 2024 va a crecer un 61%, pero claro, no es gastar, sino saber si lo que se gasta realmente se aprovecha bien, ¿no? Bueno, ese es el tema, ¿no? Yo creo que hasta ahora IA y la parte de IA generativa se está implementando dentro de los negocios pues en dos vías, ¿no? Por un lado, pruebas de concepto. Pruebas de concepto que habitualmente requieren una inversión alta por parte de las compañías y donde se ponen a investigar, pero donde no siempre acaba siendo suficientemente productivo por algunos problemas que están claramente detectados. Y por otro lado, luego está en qué medida la IA generativa está apoyando y está haciendo de copiloto al trabajo del día a día de las personas que estamos enfrente y que tenemos una computadora delante, ¿no? Y ahí yo diría que sí, se está desarrollando bastante, ¿no? Y ese es el efecto, ¿no? Y tú, ¿cómo estás viendo cuáles son las principales preocupaciones que están mostrando las empresas en torno a esta tecnología? Bueno, yo diría que lo que se ha detectado son tres grandes problemas, ¿no? Tres grandes preocupaciones. La primera es el nivel de madurez de los datos. Los datos con los que cuentan las organizaciones, pues no siempre son los correctos, no están suficientemente bien administrados, no tienen buenas políticas o no están bien gobernados y eso hace que muchas veces la información que nos presente la propia IA, pues no sea la más adecuada, ¿no? El segundo, el segundo problema que yo creo que se identifica de manera clara es una situación de seguridad, es decir, la gente cuando empieza a poner sus datos para que la IA le sugiera y le genere una información adicional de la mano de los módulos fundacionales que corren por detrás, pues hace que esos datos pasen a ser públicos, ¿no? Y están en entornos abiertos, ¿no? Y eso, de nuevo, viene a generar otro gran problema, ¿no? Claro. Esto lo debatíamos nosotros en el anterior programa con respecto de que, bueno, las tecnológicas están siempre, digamos, supeditando la usabilidad a la seguridad, ¿no? Pero también quería preguntarte algo. Hay mucha inquietud. Tú, ya que estabas hablando de la gente, de los datos y demás, ¿tú cómo estás percibiendo el tema de esa amenaza con respecto a los puestos de trabajo, de la inteligencia artificial generativa y cómo va a afectar a las personas? Bueno, va a tener afectación seguro en las personas y, desde luego, va a haber puestos de trabajo que se van a ver claramente afectados y eso es una realidad, pero no para mal, ¿eh? Yo creo que esto es un reto positivo. Yo creo que nos va a llevar a todos a que mejoremos eficiencia, eso de manera muy clara. Siendo más eficientes, vamos a ser mucho más productivos y va a requerir, pues, que nos pongamos las pilas, que seamos capaces de desarrollarnos en tecnologías, de ser más eficientes en toda la capacidad que la palanca de la IA nos está dando, ¿no? Y ahí es donde yo creo que va a haber una buena oportunidad. Entonces, va a haber sectores más afectados. Yo creo que el sector del desarrollo del software, de manera clara, pues, hoy va a tener un nivel de eficiencia altísimo, ¿eh? Yo creo que va a haber una eficiencia del 80%, y, de hecho, ya se está viendo. De la consultoría, de la generación de documentación, igual, yo creo que hay un grado de eficiencia bastante alto que aplicará en beneficio de los propios negocios y, a cambio, va a haber otros en los que va a haber mucha capacidad de desarrollo, ¿no? Entornos como el entorno industrial, por los entornos vinculados con el mundo de la industria 4.0, pues, va a requerir un montón de gente competente, capaz de sacar ventaja a la herramienta que la IA generativa va a poder darnos de la explotación de los datos que el mundo del IoT nos va generando de la realidad de nuestros negocios. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad, una clara transformación en la que nos vamos a ver todos envueltos y donde, pues, sin duda, yo creo que nos envueltamos a un reto positivo para todos nosotros. Me encanta, Javier, verte que eres optimista con esta cuestión. Hay gente bastante desanimada o frustrada con respecto a la utilización de la IA generativa, pero nosotros, por nuestra parte, que también defendemos la parte tecnológica siempre desde una óptica de la seguridad, pues, también tenemos muchísima confianza en lo que el futuro nos depara en esta interesantísima e importante tecnología de la cual no vamos a poder prescindir. Y, por supuesto, para canalizar esa eficiencia y poder lograr realmente que esos flujos de trabajo sean los más garantistas posibles y más efectivos. Ha sido un placer tenerte, Javier. Esperamos tenerte en nuevas ediciones con nosotros. Recibo un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.